Todos sus atributos quedaron a la vista Araceli Arámbula, actriz mexicana. Foto, JC Olivera, Getty Imachis a sus 43 años Araceli Arámbula está convertida en una bomba sensual, pero no es casualidad, la actriz de Telemundo trabaja su físico todos los días en el gimnasio. Este fin de semana, la doña compartió un par de videos luciendo su cuerpazo en unos ultra ceñidos leggings. Después de dos buenas clases, escribió la famosa actriz originaria de Chihuahua, México. La ex de Luis Miguel dejó ver sus trabajados abdominales con lo que se ganó los piropos de sus admiradores y miles de, me gusta. Besos, que chula, es un cuerpazo, escribieron los más fervientes fans de Araceli. Otro de los aspectos que llamaron la atención fueron las curvas y prominente retaguardia de Araceli. Punto. La famosa se prepara para un agitado 2019 y por eso está en gran forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!